Hola a todos, bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. Aquí os quiero presentar mi última adquisición, mi último gasto, derroche de dinero, capricho o tontería, no sé, pero bueno. Es una funda para iPhone 4 o 4S, la verdad es que la primera vez que la vi me gustó bastante y bueno, os quería presentar el unboxing de ello, aunque parece una funda así un poco rara tipo cartera y tal, y nada, ahora os la quiero enseñar un poco más en detalle, esta funda para el iPhone 4 o 4S. Pues nada, vamos a seguir con el vídeo, como os he dicho antes, es una funda que he comprado para el iPhone 4S. Así que vamos a abrirlo, retiramos el iPhone 4S y centramos toda nuestra atención en esta estupenda o exclusiva funda que vamos a ver ahora. Un libro viejo, parece como un libro viejo, es como si fuera la funda de un libro viejo, de un nuevo testamento, antiguo testamento o lo que queráis. Entonces, esta es la parte trasera, vale, ese es el precio. Caro, sí, lo sé, ya lo sé que lo estáis pensando, es un poco caro, pero bueno, la vida son dos días amigos, y hay que vivirla a tope y ya disfrutarla cada segundo. Y como veis en la foto, bueno, pues aquí iría a nuestro iPhone y podéis llevar vuestro documento de identidad o tarjetas de crédito, si es que las tenéis dinero o no llevar nada o llevar lo que queráis. Bien, fíjate que viene en español, aquí una breve descripción. Así que nada, vamos a abrirla para verla más en detalle. Bueno, pues vamos a proceder a abrir, tenemos aquí un par de lengüetas, la primera. La verdad es que la presentación va de golpe que da la cámara, está muy bien. Dejamos la caja de plástico a un lado, fíjate que detalle del embalaje, me encanta. Bueno, vamos a sacarla ya de su embalaje original, la funda. El rojo, muy bonito. Apartamos esto también y aquí la tenemos. Es de piel, vale, tengo que deciros que es de piel, o así lo anuncia al menos el fabricante. Y como veis es como si fuera pues un libro antiguo. Aquí pondríais vuestro iPhone, en este caso va a ser el mío. Vale. Mmm, que bien, Madin China. Bueno, pero no sé si lo podéis apreciar, si esto es de piel de vaca, de culo de indio, no lo sé. A ver cómo huele. Oh, amigos, sí, sí huele a piel. Desde luego que huele a piel. Y que yo sepa, está hecha a mano, o eso dicen por lo menos de que está hecha a mano. Aquí la podéis ver un poco más de cerca. Lástima que no, las cámaras todavía no puedan captar el dolor, pero de verdad que si es de piel, que esté hecha a mano o no, pues no lo sé. Pero bueno, así lo pone, ya os digo, el fabricante en su página web. Vale. Fíjate que daría el pego totalmente. Y nada, aquí le... Esta pestañita la levantáis y podéis sacar vuestro iPhone. Evidentemente, como veis, no tiene agujero para la cámara de fotos. Iría más o menos por ahí. Para lo que tendríais que sacar vuestro iPhone para poder hacer la cámara de fotos. Mira que maquetita del iPhone me voy a quedar. Vale. Pues nada, aquí metéis vuestro iPhone, aquí vuestras tarjetas de crédito, TNI o lo que quisierais. Y aquí tenéis este pequeño bolsillo para meter billetes, preservativos o lo que os venga en gana. Así que cogeríamos nuestro iPhone y vamos a probarlo. Perfecto, entra como un guante. Porque yo, como veis, lo llevo sin protección de ningún tipo. Nada más que un vinilo en la pantalla, pero... Si se me cayera el suelo, pues bueno, se haría polvo. Bien. La verdad es que encaja bastante bien, eh. Vamos a poner la lengueta esta por aquí. Y aquí tendríamos nuestro iPhone totalmente protegido o más protegido de lo que estaba. Tenemos acceso a los botones. Tenemos aquí el botón lejón o inicio. Bueno, acceso, aquí lo veo un poco al tema del bloqueo, vale. Queda un poco tapado. Y aquí tenemos, si se puede ver en detalle, el botón de más y menos. Que sí, vale. Cae justo encima del más o el menos. A ver, si lo podemos ver. Sí. Hace buen contacto. Lo que no facilita mucho es la pestaña de ponerlo en modo vibración, vale. Queda un poco tapado, como veis, y no llega a estar totalmente al alcance. Pero bueno, yo creo que algo más protegido si va a estar de lo que lo tenía. Un par de detallitos que os quería mostrar también, aparte de que, como veis, tiene aquí, lo voy a acercar, accesibles o visibles los altavoces, vale. O el conector dock para la base. Aunque probablemente si lo pusierais en una base de altavoces os estorbaría este pequeño ribete o sobresaliente de aquí. Es, por ejemplo, este detalle que veis aquí del agujero. Es por si metéis el DNI y tenéis que extraerlo. La verdad es que es bastante útil porque sacarlo así cuesta un poco. ¿Ves? Con el pulgar lo sacáis fácilmente, vale. Cosa que no tenéis con acceso a las otras tarjetas. ¿Vale? Pero si tuvierais aquí el DNI o alguna tarjeta, si no queréis llevar el DNI y lo queréis sacar, pues lo tenéis bien cómodo. Y si lleváis el DNI, pues si os lo tenéis que mostrar, pues nada, bien fácil. Lo enseñáis así, policía secreta y ya está. ¿Vale? Y otro detalle que es posible que, bueno, esto es como si fuera la señal del libro, ¿vale? Pero también sirve un poco yo creo que para sujetar el iPhone, ¿vale? Y que salga de golpe. Aunque como queda, la funda es de piel, queda bastante sujeto y es muy difícil que se saliera por esta apertura de aquí. Pero de todas formas lleváis esta pequeña pestañita como de refuerzo, ¿vale? que va a ser complicado que salga. ¿Vale? Ese par de detalles yo creo que destacables de esta pestañita y el agujerito aquí para poder sacar la tarjeta o el DNI fácilmente. Pues nada más amigos, hemos llegado al final del vídeo de otro caprichito más, a lo mejor o no, cosa útil. Aquí veis, así es como quedarían las tarjetas de crédito. Aquí podéis poner vuestro DNI o otra tarjeta de crédito. Y aquí tendríais el iPhone y llevaríais todo en uno, ¿vale? Ya no os haría llevar falta la cartera. Lleváis aquí el, iba a decir el rosario, el nuevo testamento, ¿eh? Lo lleváis aquí el iPhone, muy bien, como si fuera un libro. ¿Y qué conseguís con esto? Pues nada, tener protegido vuestro iPhone, llevar las tarjetas de crédito y no tener que llevar la cartera, ¿vale? Porque muchas veces, pues la verdad es que la cartera es un coñazo y aquí lo lleváis todo junto. ¿Qué riesgos tiene? Pues que si te roban el iPhone, te roban todo. O sea, ya no es que te roben todo, te joden vivo, pero fijaros, se llevarían también, o si te lo olvidas por ahí, el iPhone, las tarjetas de crédito, el DNI. Vamos, un puto desastre como se pierda. Pero la verdad es que la funda está genial. Veremos si sufre algún impacto, Dios no lo quiera, cómo lo resiste, cómo lo aguantaría. Está claro que depende de cómo cayera, porque si cayera, vale, si cae así o de lomo, bueno, la verdad es que está bastante bien mullido lo que es por aquí atrás. Por aquí es difícil que causara algún daño importante, aunque las esquinas, como veis, no están muy protegidas, ¿vale? Aquí están un poco más protegidas. Ojalá si se lleva algún golpe por aquí, sí podría tener alguna consecuencia. Y si tienes la mala suerte de que se abre y cae así de plano, no sé. No sé si estos bordes evitarían el impacto, muy probablemente no. Pero no me negaréis que está chula la funda. La funda, que por cierto lo he dicho, se llama Buk Buk. ¿Vale? Como libro. Así que nada más, amigos, esto es todo. Este es el final del vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que la funda os parezca chula. A mí me ha gustado bastante. Nada más que espero veros pronto en el próximo vídeo. Que disfrutéis de vuestras vacaciones de verano. Los que las estén disfrutando, los que estén trabajando como yo, pues nada. A aguantarse y a joderse hasta que nos llegue nuestro día de vacaciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Donde, como siempre, aquí en el canal de Don Gregorio y Jack. Amigos, chao.